Cuánto tiempo haciendo cuentas, cuántas noches sin dormir, recorriendo días de lluvia sin saber dónde está el fin. Oh no, siempre hay un no. Ya no es hora para bromas, ya no hay mucho que arriesgar, ya está bien de hacer el bobo, ya no hay que volverse atrás. Oh no, siempre hay un no.